Negra rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Tengo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Tengo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Damas con fama Y camalta, gama Y corazón partido Por no ser, no hay fan Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y me flipo y entro En tono pipí No estoy siendo neto, baby Nera, rara, rara, ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera, rara, rara, ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama Y cama Y cama Y cama Y corazón partido Por no ser No hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío Calor Ping Y me flipo Y en tren En tono Pintín Estoy diciendo Neto Baby Nera, rara, ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Nera, rara, ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Cama con fama Y cama Y cama Y cama Y cama Y corazón partido Por no ser No hay fan Y que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío o calor Ping Y me flipo Y en tren En tono Pinti Y me estoy Diciéndone To Baby Nera, rara, ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste Te cosan Entonces supe que Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Quiero verte feliz No me voy a meter No me voy a meter No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me das paz Como perro a su amo Lo que andaba buscando Cuando te besé Quiero verte feliz Lo que andaba a su amo Lo que andaba buscando Quiero verte feliz Mejor te salgo de mí Lo que no me voy a meter Lo que no me voy a meter Lo que y Whatever Lo que andaba a su amo Lo que andaba a su amo Te sigo amando Solo que me das paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que se canta y sonriendo Quiero verte feliz La coche es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve, te vi viento con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Gamas con fama y camas, ta gama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping me, me flip voy en tren En tono pipí no estoy siendo honesto baby Nera rara rara ve, te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve, te vi bien Tando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama Esta gama y corazón partido Por no ser no hay fans que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping me, me flipo y entren En tono, pipí, no estoy siendo honesto, baby Nera, rara, rara, ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera, rara, ve Te vi bien Tanto con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, el tag dama y corazón partido Por no ser, no hay fanes que llaman y solo a quien del mío Vamos a vernos con frío, calor Pim y me flipo y en tren En tono pipí, no estoy diciendo neto, baby Nera, rara, 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 ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera, rara, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas, tal gama y corazón partido Por no ser, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y me flipo y entro en tono, pipí, no estoy siendo neto, baby Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé No lo sé, no me voy a meter No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé, sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera, rara, ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé, sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Damas con fama y cama, el tag dama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman Y solo a quien del mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y me flipo y entro En tono pimpín estoy diciendo en el top, baby Pimera rara rara vez Te vi bien cuando conecté No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Y esa felicidad Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hagas al lado de mí Lo vi incondicional, como perro a su amo te sigo amando Camas con fama y camas, ta gama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y mi Netflix voy en tren En tono pimpino estoy diciendo neto baby Me era rara 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 ve Te vi bien Ko- no con nadie Me lo sé No lo sé No me va a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te beses Sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter, pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y Netflix voy en tren En tono pipí no estoy diciendo neto baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Dama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y me flipo y entro en En tono piscina estoy diciendo neto baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Cama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no sé, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pim y me flipo y en tren En tono pipí no estoy siendo neto, baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Cama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y me flipo y entro en En tono piscina estoy diciendo neto baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Cama con fama y cama, esta gama y corazón partido Por no sé, no hay fanes que llaman y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pim y me flipo y entren En tono pipí no estoy siendo neto, baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz, lo que andaba buscando Y esa felicidad, que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz, mejor que es al lado de mí Todo incondicional, como perro a su amo te sigo amando Del modo Camas con famas y camas, da gamas y corazón partido Y por no sé, no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Big me, mi flip voy a entren En tono pibín estoy siendo neto, baby Nera rara ve, te vi ventando con aquel No lo sé, no me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Cama con fama y cama El tagama y corazón partido Por no ser no hay fanes que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Ping y me flipo y entro En tono piscina estoy diciendo neto baby Nera rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz La joya es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Nera rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Dama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Por no sé No hay fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos Con frío Calor Pingy me flipo Y en tren En tono pipí No estoy diciendo neto Baby Nera rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Música Nera rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Cama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Por no ser no hay fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío calor Ping y Netflix voy en tren En tono pimpine estoy diciendo neto baby Nera rara ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor que es al lado de mí Lo vi incondicional Como perro a su amo te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Lo que andaba Peques No 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.